A poco salió agua. La joven se despertó cuando iba a abusar. Mirá, para mí que estás haciendo el show. O sea, porque yo venía a sentar de cabrón y se despertó cuando estaba violada. Papá y de los hombres. Papá y de los hombres. Papá y de los hombres. A ver si ya me cuesta, para poderme luchar.